Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso, soy profesora de la Universidad de Guadalajara y trabajo temas sobre racismo, mestizaje, blanquedad y antirracismo. Y el video de hoy, que es el octavo de 21 videos, es para hablar sobre mujeres desaparecidas en Jalisco y racismo. Desde hace semanas hemos estado, con ayuda de otra persona, hemos estado recabando información sobre las mujeres desaparecidas en el estado de Jalisco en los últimos dos años. Lo que vemos es que el secuestro y la desaparición se ha incrementado, sobre todo en el estado de Jalisco, y pues el número de hombres, por ejemplo, desaparecidos es mayor que el de mujeres. O sea, hay datos interesantes, ¿no? También lo que hemos detectado es que no todas las mujeres, digamos, que están desaparecidas tienen una ficha de búsqueda emitida por el gobierno del estado. Muchas de estas, de esta información se difunda a través de los colectivos, sobre todo de madres, de familia, que están interesadas, perdón, aquí está mi gato, que están interesadas en encontrar, pues, a sus hijas, ¿no? La edad, lo que vemos es que la edad de estas chicas es, es varía, ¿no? También sí hay mujeres, este, adultas mayor, por ejemplo, hay también, este, niñitas de un año, dos años, pero la mayoría se encuentra, tiene una, una característica, coincide en que Raya está en un rango de edad, ¿no? Que son entre más o menos los 14 años a los 29 máximo, ¿no? Es decir, es una edad, lo que conocemos como en el, en el INEGI, se le llama juventud, este, son jóvenes, ¿no? Otra característica es, y por lo que empezamos a hacer esta, esta búsqueda de información, es que hay una coincidencia en los rasgos, eh, faciales, rasgos, eh, físicos de estas chicas. Y una de, de los rasgos de, de, de estas chicas o de las características que están, que son constantes en encontrar es, por ejemplo, los labios gruesos, ¿no? Los ojos grandes y, eh, muchas de ellas están entre morena, clara y blanca, ¿no? Que eso varía, quienes estudian racismo, la gente del Colegio de México, quienes han trabajado con la escala perla, saben que esto, que esto varía y que es contextual y relacional, este, por la manera en cómo funciona el racismo en contextos de mestizaje. Pero muchos están como descripción que hacen los familiares, las familiares de estas chicas están entre morena, clara y blanca, la mayoría, ¿no? Si existe morena, solamente de lo que hemos podido recabar es, porque no todos los datos están disponibles, es morena oscura, por ejemplo. Y, eh, todas tienen la característica, digamos, esta característica de la, de la, un rasgo como de la feminidad, que es el cabello, ¿no? El cabello, si no es largo, es un cabello al hombro, es un cabello frondoso, ¿no? Las chicas, por ejemplo, de labios gruesos y ojos grandes, son de piel morena, clara o blanca y cabello lacio, eh, oscuro y largo, ¿no? Y las otras chicas, las que son morenas, este, son ojos grandes también, cabello lacio o ondulado, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? O sea, ¿qué, qué nos dice, por ejemplo, del racismo y qué nos dice de las lógicas de desaparición, de desaparición en México, o concretamente de un estado como, como el estado de Jalisco? Este, sabemos que, que, que hay un debate en México sobre, eh, hablar o no en términos, o sea, ¿cuáles son los términos que usamos para hablar sobre cuestiones raciales? Eh, para quienes no sepan, hay como, hay varios bandos, pero que en su mayoría podemos ver dos grandes espectros. Hay un gran espectro de la academia y del activismo que se pronuncia por decir que no hay que usar términos raciales porque vamos a fomentar el racismo. Y hay otro espectro, que es menor, me parece, también de la academia y del activismo, que es aboga porque sí usemos, eh, términos raciales para nombrar el racismo y las consecuencias y la reproducción de este. Y yo aquí quiero hacer un llamado a activistas, académicos, este, a toda la gente, a amas de casa, a chicas, ¿no? A que reflexionemos, reflexionemos esto último que estoy diciendo, ¿no? Nombrar el racismo es urgente en nuestro país para entender las lógicas, no solamente, por ejemplo, desaparición de mujeres en el país, en cualquier geografía, sino, por ejemplo, también para nombrar las lógicas de criminalización que existen en México, que se dan sin fundamento, pero que suceden, que están ahí. Cuáles son los cuerpos de estas, de estas chicas que son secuestradas y desaparecidas y, eh, cuáles son los cuerpos que tienen más visibilidad, cuya ficha de desaparición se difunde con, con mayor amplitud y que, por consecuencia, tiene más posibilidades de encontrarla sana y salva. Eso es todo y, bueno, ya. Bye.